Muchas gracias. La economía de Estados Unidos sorprendió otra vez al alcanzar crecimiento robusto durante el verano. La semana pasada el Departamento de Comercio reveló que la economía creció durante el tercer trimestre a una tasa anual ajustada por inflación de casi 5%, desde alrededor del 2% en el trimestre anterior. Los principales protagonistas de esta vigorosa expansión fueron los persistentes consumidores, quienes durante el tercer trimestre aumentaron el gasto, principalmente en servicios, a una tasa anual de 4%. El otro aporte significativo lo hizo el aumento de los inventarios de las empresas, el cual contribuyó más de 1% al crecimiento del verano. La fuerte creación de empleo en más de medio millón de nuevos puestos de trabajo en agosto y septiembre, a la par de las recién divulgadas cifras de crecimiento, ambas desafían los modelos convencionales. Dado que la inflación se ha desacelerado gracias a los aumentos de la tasa de interés por el Banco Central, desde la cúspide de 7,1% alcanzada durante el verano de 2022, hasta alrededor de 3% el pasado septiembre. La pregunta clave, descrita por el presidente del Banco Central, Jerome Powell, es si este desempeño vigoroso de la creación de empleo y del crecimiento económico amenazan la habilidad de retroceder la inflación al objetivo de 2%. La respuesta a esta pregunta podrá saberse quizás después de que finalice la reunión de esta semana del Banco Central. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.